El campo esconde manos, las entierras Al sur de los limones, tierra adentro Vivir se queda huérfano de mano Del nativo decálogo del cuerpo Tantas utilidades escondidas Residen para siempre en el silencio Una de manos quieta es la muerte Yacimiento de mano es el tiempo Debajo de la tierra no hay salud Los muertos no conocen a los muertos El campo esconde manos, las entierras Al sur de los limones, tierra adentro Vivir